¡Hola gente! ¿Cómo están? ¡Yo soy Corvo y este es Universo! 5, 4, 3, 2, 1 Cada vez me notan un poco menos enérgico y gritón de lo normal Es que estoy grabando a altas horas de la madrugada y la verdad estoy un poquito cansado Normalmente las teorías mías están a este nivel de locura Pero hoy estamos más o menos como por... Sí, aquí, fuera de cámara, completamente Para esta ocasión hablaremos de la posibilidad de que Beast Morpher tenga una relación muy fuerte con RPM Lo primero es comentar que Beast Morpher podría ser una precuela de RPM Pero aguarda que hay más aún A ver, a ver, antes de que se vuelvan locos esto solo es una teoría barra rumor Que surgió hace ya un tiempo por las redes Es más, yo en uno de mis videos anteriores O sea, de años anteriores Lo había comentado Pero recientemente surgió en el grupo de WhatsApp nuevamente Y yo he platicado con los integrantes Y llegamos a una conclusión Pero, por si no lo saben, voy a explicar que es una precuela Básicamente es una historia que se realiza luego de la historia original Contando lo sucedido antes de la historia original Por si no se entendió, espero que el gráfico lo explique Hay ciertos aspectos que dan a entender que Beast Morpher tiene una relación con RPM Pero esto no lo hablaré en este video Sino que lo dejaré para un video la semana que viene con una estrella invitada Y para subirles un poco más el hype como lo tengo yo Les comento que estaré haciendo este video con Nick News Ahí les dejo el hype bien alto para el lunes A ver, aunque sea todo una teoría Y toda la información esté sacada de las nubes No puedo hablar como si Beast Morpher fuera una precuela de RPM Tengo más puntos en contra que a favor para esta teoría Todo por los datos revelados en el programa Porque si fue una precuela hay que cambiar ciertos aspectos de Beast Morpher temporada 1 Para que encajen con lo sucedido en RPM Otra opción es readaptar lo que se contó en RPM O sea, cambiar todo lo visto en la temporada Pero esto sería muy complicado de explicar y en vano Además de que al fan de la temporada no le gustaría para nada Y aquí me incluyo Todo esto que deduzco es por los datos que tenemos que les estaré comentando Pero recuerden que es una teoría Técnicamente no se especifica el año en el que los sucesos de Beast Morpher están transcurriendo Y la sinopsis de la temporada dice ambientada en el futuro Y podríamos decir que este futuro es uno muy distante Donde el humano y el mundo progresaron luego de la contaminación En términos concretos podemos decir desde que Benjix fue eliminado La doctora K junto al coronel Truman y científicos de Corinthia Fueron desarrollando un método de limpieza para la contaminación Y luego de unos 20 años la vida en la tierra volvió a progresar En ese lapso del tiempo los humanos salieron del domo y comenzaron nuevamente sus vidas Me explico con un ejemplo Supongamos que Adam Daniels, el actual alcalde Tiene unos 50 años más o menos como el actor que lo interpreta Alrededor de sus 10 años vivió el caos del mundo y estuvo en el domo de Corinthia Luego de esto cuando la vida volvió a progresar Tuvo a la edad de 30 a Devon en este nuevo mundo Y 20 años después nos situamos en el presente de Beast Morpher Teniendo a Devon con unos 20, 22 años Y el alcalde de Daniels con unos 50, 53 Y así podríamos decir que la temporada se sitúa en el futuro De lo que fue el apocalipsis creado por Benjix Ya que todo lo que rodea a Beast Morpher es muy tecnológico Ya sea los dispositivos, el Morphex que ayuda en la vida diaria Entre otras cosas como para decir que Beast Morpher es una precuela Fácilmente de este modo se puede plantear el mundo tecnológico que vemos en Beast Morpher Y como el origen de Evox no se explica Sumado a esto tenemos el regreso de la Doctora K para la temporada 2 Podemos teorizar que Evox es una versión actualizada de Benjix Y la Doctora K regresa para detenerlo de una vez por todas Hay dos videos referentes al tema En uno hablo sobre Evox y la versión actualizada de Benjix Y en el otro hablo del regreso de la Doctora K y el Coronel Truman Por aquí les está apareciendo para que cliquen y vayan a verlo O abajo tienen los links en la descripción Otro detalle a destacar es que las temporadas tienen aspectos muy similares Pero no entraré en detalles Espero que ustedes se den cuenta más o menos de lo que estoy hablando Porque esto estaré hablando exclusivamente en un video centrado en ello con el amigo Nick Entonces al tener estos aspectos considerablemente similares Se puede utilizar para conectar las temporadas Mostrando todo lo que sucedió con la dimensión de RPM luego de su final Y tener una posible conexión entre Benjix e Evox Básicamente Peace Morpher sería una secuela planteada 40 años después del final de RPM Hay un dato revelado como que mete la pata en esta teoría que estoy comentando Y son las palabras que dice el alcalde Daniels en el episodio 1 Citándolo, él dijo Cada monstruo que apareció Cada dimensión, desde Rita Repulsa hasta Ledge y Garbanax Todos querían la energía de los Power Rangers para adueñarse del universo O sea que no establece en qué dimensión se encuentran los Beast Morpher Rangers Y esto le da una posibilidad a la serie para estar situada en la dimensión de RPM Esto dependiendo del punto de vista en que se lo tome Porque se puede considerar la frase Cada monstruo que apareció como el pasado en la dimensión de RPM O sea, monstruos que aparecieron en el pasado de la dimensión de RPM Redunde la redundancia Y cuando dice cada dimensión Nombrando a Rita, Sledge y Garbanax Se refiere a las diferentes dimensiones Nombrando la dimensión principal y la de Dino Charge Porque si se estarían refiriendo a que ellos están en la dimensión principal Hubieran mencionado la dimensión de RPM Y a Benjix como el villano Pero al no decirse esto Y hablar de las otras dos dimensiones Como un caso aparte Me da a entender que Beast Morpher está en la dimensión de RPM Bueno, esto solo es una teoría y nada más Veremos en un futuro cuando tengamos el Dino Tean Up Qué sucede Ya que ahí sabremos exactamente en qué dimensiones están los Beast Morpher Rangers Ya que hasta el momento no hemos tenido ninguna interacción con Rangers del pasado En el trailer nos muestran a Devon reaccionando al ver a Jason Significa que lo conocen Y una teoría mía es que al estar en el futuro El viaje entre dimensiones es mucho más simple Y que todos los Power Rangers son conocidos en el multiverso por una hazaña legendaria Como una versión 2.0 de la batalla legendaria Algo de eso De acá a 40 años en la historia de Rangers se pueden contar muchísimas cosas Los Rangers enfrentándose al más malo villano de todos los males de la galaxia Y ganando Dejando a los multiversos en paz Muchísimas cosas podemos hablar Wow, de verdad Hasta a mí casi me explota la cabeza por todo esto No sé si influye que estoy grabando casi a las 2 de la mañana Pero la verdad que me he partido varias veces la cabeza mientras escribía el guión Me reformulé 3 veces la teoría más o menos Sin más que decir Espero que hayan entendido todo Y comenten al respecto Si no entendieron Bueno, yo trataré de responderles por aquí abajo en los comentarios Dejo de saber que les pareció este video por aquí abajo en los comentarios No se olviden buscarme por mi red Si les tienen los enlaces de Instagram y Twitter por aquí abajo Recuerden que soy administrador en la página de Facebook de Ranger Project Así que les invito a darte una vuelta Tiene el link del grupo oficial de WhatsApp por aquí abajo No dudas en darte una vuelta por mi canal Que aquí podré encontrar muchas cosas de los Power Rangers Suscríbete si te gusta el contenido Activa las notificaciones Y por supuesto apoyas este video con un buen like Recuerda darte una vuelta por la sección de la comunidad Que ahí estaréis subiendo cositas Sigue los canales recomendados que te dejo por aquí abajo Y bueno, por mi parte eso ha sido todo Muchas gracias por ver Nos vemos en la próxima sintonía Tal vez duerme un poco Los saluda Universo Jorbo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!